amigos le conseguimos una pasiva cósmica posiblemente esperemos a lo que es nuestro ojo en anime champion vamos a mejorar lo que nuestro equipo y hacerlo ascension 3 así que para empezar amigos vamos a conseguirle pasiva así miren acá tenemos con ascension 2 estamos conseguimos una pasiva nueva tenemos un total de 13 mil 800 si pasivas para tirar ellas ahora la idea al principio va a ser conseguirle a ver asesino titán celestial black hole estos son los mismos los principales que necesitamos para poder avanzar si a ver si toca asesino más que nada si no para conseguir una y después bueno ir cambiando si la idea es ir cambiando así que vamos a empezar la idea de conseguirla a ver 13.000 metes ahí o sea una cósmica una cósmica me tienes ahí por lo menos así que bueno amigos recuerdo dejar un like es gratis así que me vendría muy bien si quieren apoyar lo que es el canal un like y todo titán titán sería muy bueno titán sería muy bueno amigos y tan sería muy bueno a ver rich collector lucy rich 1 strong una pregunta la gente que sabe mucho más de del juego se puede tener doble 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 personaje de halloween equipado le hemos seleccionado hace el daño digamos hace daño o no funciona con doble ahora lo muestro ahora lo muestro bueno gente hemos conseguido asesinos y a partir de acá me quedan 10 mil 800 giros a partir de acá solamente podemos conseguir cósmica sí así que actualmente mi personaje estamos en 1.5 billones bastante bien bastante bien recuerden que tiene ascensión 2 si falta hacerlo ascensión 3 pero me faltan igual me falta conseguir ganchilo no tengo sí me falta conseguido ganchilo eso después la vamos a hacer pero a ver queda solamente ahora entonces dijimos conseguirle acá cambiamos por esta no si titán se esté a los blanco le a ver si salga con 10 mil 800 giros ojalá que me salga algo sólo podemos conseguir eso a ver titán sería lo ideal igual cualquiera que me toque black hole es más si me toca ponerle y me sonan tres mil giros podemos cambiar la asesino por otra cósmica difícil mira como me miraba una doble cósmica vio me y me sale en el medio es difícil está difícil la cosa amigos pero con 10 mil 800 giros quizás podemos conseguir algo quizás podemos conseguir algo amigos ya saben amigos un like ayuda un montón así que la cantidad de la cantidad de black hole que hay y no me toca increíble bien genios strong rich vamos vamos a borrar colector lucky rich sorcerer acúrate bien source en el genios genios bueno amigos esperemos a ver si toco una cósmica y ya mejoramos mucho más lo que es nuestro nuestro ojo ojo titán hay casi casi tenemos increíblemente no me tocó nada hemos gastado en total 14 mil giros pero bueno miren tenía algo que mostrarles y es esto y cósmica míos tenemos para abrir a ver si nos toca más ojos y lo hacemos ascensión 3 así que bueno deseenme suerte a ver si conseguimos me faltan a ver no un genjiro abandata acá damos un segundo mira me faltan dos tengo que me toque 2 genji no estamos bien a ver el primero a ver primero ya con dónde estamos bien con dos estamos bien amigos a ver qué sale el primero lo hacemos ascensión 3 le ponemos otro accesorio le cambiamos las estadísticas bien bien uno más uno más dale dale uno más uno más a ver uno más y los dos más a ver qué sale se pica se pica se pica amigos sale bueno sale bueno a ver bien bien bueno por lo menos lo podemos hacer sesión 2 y 3 hemos amigos hemos mejorado mucho de ese equipo hemos mejorado un montón del equipo se acuerdan hace 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 un mes menos un mes era malísimo mi equipo ahora lo tenemos muy bien ahora no se pueden quejar a mí lo tenemos muy bien mira tuki está acá y factores bien ascensión increíble amigo ojo amigos 1.5 lo que voy a hacer ahora a pasar por poner accesorio no tengo ningún cósmico por eso no le pongo otro cósmico pero le voy a poner este no les voy a poner este este es los dos no tengo otros amigos no te digo 1.8 me gustaría poder ponerle otro me gustaría poder ponerle otro mira mi amigo ojo está muy bueno vio ya no tengo lo que sí hay que cambiar los talentos si ya los talentos ahora hay que conseguir es 145 mínimo a cada uno sí así que ya mejora mucho 150 perdón el máximo 150 así que voy a tirar hasta que salga bueno 144 speed y ahora tiramos de daño crítico o habilidad 133 yo siempre dejo de 140 para arriba pero lo más importante que tenga el daño full el daño de ese full a ver 1.5 tenía 1.5 cuando empezamos pero al final cuánto es lo que tiene 121 cuesta igual 150 24 110 de habilidad lo que sirve 149 amigos de habilidad bien bien por favor dame dame crítico y coso casi lo máximo de habilidad de 250 lo máximo como estaría un daño o sea ya veo que no voy a conseguir nada 105 no muy poco 143 bien me falta daño amigos no puede ser no puede ser que no consiga daño vamos vamos 147 y no está nada mal a enviar algo está 2 billones de aviones le subimos una locura y eso que tiene gigante hay cambiar de gigante y hay cambiarle asesino obviamente pero no me gasté una fortuna y no salió nada amigos mira mi equipo como quedó mira mi equipo como quedó grax mira quedó todo ascensión 3 y los dos de halloween la pregunta era la siguiente al principio se puede tener dos de halloween o no influye no aumenta el daño se entiende lo que digo a ver vamos a probar vamos a probar este es mi dps si este es mi dps si ah pará auto click ahí esta un trillón dos trillones tres trillones tres trillones veinte cuatro trillones más o menos cuatro pero como lo podría lo podríamos probar a ver para si le saco la habilidad se podía de cómo puedo probar porque ahí no nos sale a ver ahí sin habilidad sin habilidad más o menos lo máximo vendría a ser a ver a ver ahí va dos trillones y lo máximo es ahí estamos 1.5 ahí que peguen todos 1.27 ahí va para un segundo porque hay algunos que no tienen habilidad cargada ahí está ahí está team cracker ahí está ahí se había agudado ahí está a ver y pegamos 1.20 1.30 ponle 1.30 1.40 ahí 1.40 ahora si me saco 1 1.40 es lo mismo amigos no influye eh amigos aunque saques 1 no influye cracks no sirve es lo mismo eh 1.26 es lo mismo amigos es lo mismo bueno eso después vamos a ver que hacemos porque es lo mismo que te pongas 1 a ver ahora es lo mismo es lo mismo no funciona bueno después lo vamos a ver amigos espero que les haya gustado mi video Geishiro se volvió loco Geishiro muy bueno después vamos a conseguir la capacidad cósmica y demás los queremos adiós guapos